Música Eras niña de largos silencios y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba, también te quería bien Extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado Ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba inventando de niña a mujer Y esa niña de largos silencios volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer La quería ya tanto que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma me estaba cambiando de niña a mujer Ya quería ya tanto que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma me estaba cambiando de niña a mujer La, 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 la La, 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 la. ¿Cómo poder saber si te amo? Si la vida que llevamos no nos da tiempo a pensar. Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo, me contestan que no estás Extraños parecemos, por lo que pasa siempre, entre tu amor y el mío Así no puede ser, demos un corte a todo y empecemos mañana un nuevo amanecer Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo, me contestan que no estás Extraños parecemos, por lo que pasa siempre, entre tu amor y el mío Así no puede ser, demos un corte a todo y empecemos mañana un nuevo amanecer Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo, me contestan que no estás Carolina ¿Por qué te has ido sin hablar? Carolina No es justo verte así marchar Carolina, Carolina, con mis pensamientos Tú me dejas solamente ir mirando hacia atrás Carolina, Carolina, si estaba equivocado, olvida lo pasado para volver a empezar Carolina, Carolina, a no tenerte junto a mí Carolina, mi vida es nada ya sin ti Carolina, Carolina, con mis pensamientos Tú me dejas solamente ir tirando hacia atrás Carolina, Carolina, si he estado equivocado Olvida lo pasado para volver a empezar Carolina, Carolina, con mis pensamientos Tú me dejas solamente ir tirando hacia atrás Carolina, Carolina, si he estado equivocado Olvida lo pasado La noche se perdió en tu pelo La luna se aferró a tu piel Y el mar se sintió celoso Y quiso en tus ojos estar él también Tu boca sensual, peligrosa Tus manos la dulzura son Tu aliento Fatal fuego lento Que quema mis ansias Y mi corazón Ternuras De sin prisa pura Caricios De brindar amor Caprichos Muy despacio dichos Entre la penumbra De un sol interior Te quiero Te quiero Y ya nada importa La vida Lo ha dictado así Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame así 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 No has de sufrir Si escuchaste Si escuchaste mis quince años El cantar Y ausentes desde las cosas Que mi adolescencia fue a soñar Capricho fue que sin querer Te preparaba este amor Por eso así Por eso así Yo te lo cuento Y te lo canto A media voz Por eso así Yo te lo cuento Y te lo canto A media voz Y mis manos Y mis manos en tu cintura Pero mírame con dulzote Porque tendrás la aventura De ser tu mi mejor canción Y en chicas que yo Conoci Y algo tuyo Yo busqué Y cuando al fin Yo te hallé De tu besar Ya pude comprender Que eras tú Que eras tú La fábula Que iluminaba Mi soñar Mas este amor Es una pena Que siendo hermoso Tenga un final Mas este amor Es una pena Que siendo hermoso Tenga un final Y mis manos en tu cintura Pero mírame con dulzote Porque tendrás la aventura De ser tu mi mejor canción Y mis manos en tu cintura Pero mírame con dulzote Porque tendrás la aventura Porque tendrás la aventura De ser tu mi mejor canción La 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 Las cuatro décadas y pisadas de fuego al andar Su figura ya no es la de los quince Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro décadas Permítame descubrir Que hay detrás de esos hilos de plata Y esa grasa abdominal Que los aeróbicos no saben quitar Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Porque notele usted al hacer el amor Siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de veinte No te lo así de repente Es usted amalgama perfecta En experiencia y juventud Señora de las cuatro décadas Usted no necesita enseñar Su figura detrás de su escote Su talento está en manejar Con más cuidado el arte de amar Señora de las cuatro décadas Señora de las cuatro décadas No insista en regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos encima Deja huellas por donde caminan Que las en dueña de cualquier lugar Señora de las cuatro décadas Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Porque notele usted al hacer el amor Siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de veinte No te lo así de repente Es usted amalgama perfecta En experiencia y juventud Como sueño con usted, señora Imagínese Que no hablo de otra cosa que no sea de usted Es lo que tengo que hacer, señora Para ver si se enamora Desde diez años menos Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Porque notele usted al hacer el amor Siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de veinte No te lo así de repente Es usted amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Señora, 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 señor, 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 Déjame, no me preguntes dónde iré Ya no me importa cómo he de seguir No me preguntes lo que haré, yo te di Lo mucho o poco que se dar Una caricia un día de un nacer ¿Por qué te quise? ¿Por qué te amaba? Déjame, déjame, yo no sé ¿Dónde iré? ¿Dónde iré? ¿Dónde iré? Déjame No sé si te amo, si crees Y tengo miedo de quedarme aquí No sé si es tiempo de partir Quédate Afuera el día está tan gris Y tengo ganas de llorar Quédate No me preguntes Si aún te quiero Quédate Por ayer Y por hoy Quédate 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 No sé si te amo, si te he amado Quédate Y tengo miedo de quedarme aquí No sé si es tiempo de partir Quédate Afuera el día está tan gris Hoy Y tengo ganas de llorar Quédate Quédate No me preguntes lo que haré Quédate Quédate No sé si te amo, si te amé Y tengo miedo, y tengo miedo de quedarme aquí Para vivir Hay que tener un gran amor Para vivir Para vivir Se necesita un mundo nuevo Descubrir Para vivir Por el camino de la vida Hay que seguir Con la esperanza de llegar A ser feliz Aunque dejemos otro amor En el pasado Para vivir Para vivir Hay tantas cosas que se deben Compartir Tantos momentos que se pueden Convivir Con la tibieza del perdón En 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 la tibieza del perdón Para vivir Para vivir Por el camino de la vida He de seguir Con la tibieza del perdón A ser feliz Para vivir Para vivir En la tibieza del perdón Para vivir Con la tibieza del perdón Por el camino de la tibieza del perdón En 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 la tibieza del perdón Que nos amemos Nos entreguemos Nos entreguemos Y en el momento Que el tiempo afuera No cobra más Música Yo te propongo Darte Mi cuerpo Después de amar Y mucho abrigo Y más que todo Después de todo Grinarte a ti Mi paz Yo te propongo De madrugada Si estás cansada Darte mis brazos Y en un abrazo Hacerte a ti Dormir Por mí Yo te propongo No hablar De nada Seguir muy juntos La misma senda Y continuar Y continuar Después de amar Al amanecer Al amanecer Al amanecer Al amanecer Yo te propongo Yo te propongo Darte mi cuerpo Música Después de amar No hablar Si estás Seguir muy juntos Seguir muy juntos Yo te propongo Yo te propongo Amor Solo y sin ti Amor 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 Retorno a casa Regresa de nuevo a mí Amores, retorna a casa Tengo miedo del mundo Solo y sin ti ¿Por qué vas a dejarme En un mundo tan amargo Y tan solo te esperaré Todo el tiempo que quieras Más te ruego vuelve a casa Regresa a mí Amores, retorna a casa Regresa de nuevo a mí Amores, retorna a casa Tengo miedo del mundo Solo y sin ti Dime Amores, retorna a casa Regresa de nuevo a mí Amores, retorna a casa Tengo miedo del mundo Solo y sin ti Amores, retorna a casa Amores, retorna a casa Dame de nuevo Todo el goce que hasta ayer Me diste a mí, me diste a mí Te esperaré Cuanto tú quieras Más te ruego Vuelve a casa Regresa de nuevo a mí, me diste a mí Amores, me diste a mí Amores, retorna a casa Regresa de nuevo a mí, me diste a mí Amores, retorna a casa Regresa de nuevo a mí, me diste a mí Esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición Yo no te pongo condición Harás conmigo lo que quiera bien o mal Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quiera por maldad o por amor Pero esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición Porque tú eres toda mi felicidad Yo no te pongo condición Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quiera por maldad o por amor Pero esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo lo que quiera bien o mal Dices que vives pensando tan solo en hacerme feliz Y que darías la vida si fuera preciso por mí Que si no estoy a tu lado las cosas no tienen valor Y que no hay en el mundo un amor parecido a mi amor Ahora dímelo delante de ella No me mientas más Cállate por favor Cállate por favor Dímelo delante de ella Si todo esto es verdad Aquello se terminó Dímelo delante de ella Deja ya de fingir Créeme una vez más Créeme una vez más Dímelo delante de ella Dímelo delante de ella Dímelo delante de ella Dímelo delante de ella Sabes muy bien que por ti yo he cambiado mi forma de ser Y que he llegado a hacer cosas que no había hecho hasta ayer Que no soy más que el reflejo de aquello que tú quieres ver Y que a mi lado tendrás todo cuanto tú quieras tener Hoy es llegado el momento de darle un lugar a mi amor Deja ya esas palabras Y si es que aún te queda valor Ahora dímelo delante de ella No me mientas más Cállate por favor Dímelo delante de ella Si todo eso es verdad Aquello se terminó Dímelo delante de ella Deja ya de fingir Créeme una vez más Dímelo delante de ella Que así no voy a seguir Ahora dímelo delante de ella Ahora dímelo delante de ella No me mientas más Me cansé de rogarle Cansé de decirle Que yo sin ella da pena muero Ya no quiso escucharme Y sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdió en un abismo profundo y negro Como mi suerte Hice hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rogarle Me cansé de rogarle Por ella No podría Por ella Depreciarme Era el último brindis De un bohemio Por una reina Los mariachis callaron De mi mano De mi mano Sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor Ya no estás más a mi lado corazón En el alma En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón De mi existir Adorarte para mi fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindabas El calor que me brindabas Todo el fuego y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que vida tan oscura Ay que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Es la historia de un amor Reloj Reloj No marques las horas Porque voy a enloquecer Ella será para siempre Cuando amanezca otra vez No más No más Nos queda esta noche Para vivir Nuestro amor Y su dictadura Y su dictadura Me recuerda Mi irremediable dolor Y su dictadura Me recuerda Mi irremediable dolor Sin su amor Sin su amor no soy nada Sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Hasta esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amalezca. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga, ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada, detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amalezca, para que nunca amalezca, para que nunca amalezca. No quiero que te vayas, la noche está muy fría, abrígame en tus brazos, hasta que llegue el día, tu alma de esta impaciente, y acariciar tu cara, tal vez te dé un consejo, tal vez no digan nada. Mañana muy temprano, platicarás conmigo, y si estás decidida, abandonar el nido, entonces será en vano, tratarte, retenerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. Regálame esta noche, tu alma de esta impaciente, de acariciar tu cara, tal vez te dé un consejo, tal vez no digan nada. Mañana muy temprano, platicarás conmigo, y si estás decidida, abandonar el nido, entonces será en vano, entonces será en vano, tratarte, retenerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte.